En estos momentos se está realizando aquí en la Plaza San Martín sobre Fontana que venía 25 de mayo el acto por el paso a la inmortalidad del General José San Martín, padre de la patria y libertador de Argentina, Chile y Perú. En estos momentos, en este acto, por el 173 aniversario de su paso a la inmortalidad, están haciendo el desfile las Fuerzas Armadas presentes en la ciudad de Formosa, el Ejército, también la Policía Provincial, la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura. Hace unos instantes, es decir, hace unos 10 minutos, se estuvo recitando una poesía a cargo de estudiantes con respecto al día de San Martín, en este caso, el paso a la inmortalidad. Y, por supuesto, también hubo un discurso de parte de funcionarios del gobierno con respecto a la jornada del día de hoy. Hablando del tránsito, Diego, ahí en las calles, por ejemplo, en Fontana y Uriburu, se permanece cortado el tránsito por la presencia de las personas en dicho acto. Lo mismo sucede ahí en la calle Eva Perón y Avenida 25 de mayo, donde existe otro desvío para evitar que los vehículos interferan por el lugar donde se está desarrollando dicho acto. Aquí está presente tanto el gobernador de la provincia de Formosa, Gil Luis Fran, como así también su gabinete y todos los funcionarios que integran el gobierno provincial en un palco que está armado justamente frente a la estatua de San Martín. Como les decía, en estos momentos están desfilando las Fuerzas Armadas y, por supuesto, que después procederán a ser los estudiantes con las banderas patrias y ahí vamos a ver cómo sigue el acto. Se prevé que finalice para las 10 de la mañana, así que para esos momentos les va a estar liberándose el tránsito de a poco. Pero por el momento, les remarco nuevamente en Fontana y Uriburu y también Eva Perón y 25 de mayo, el tránsito se encuentra interrumpido por el acto del fallecimiento de San Martín, Diego. Bien, gracias. Hasta luego.